Nos encontramos con una campeona de España, nada más y nada menos, chipionera, Sandra García, que ella ha sido campeona de España con la selección sub-17 de fútbol sala femenino, por segundo año consecutivo, ya la ha conseguido dos veces. Ya estuvimos hace poco con ella en el salón de pleno, que el ayuntamiento le reconoció ese mérito. Bueno, y ahora aquí viene ella con su medalla recientemente conseguida, medalla de oro que además es muy chula y pesa bastante. ¡Felicidades, Sandra! Muchas gracias. Bueno, otro añito más, ¿cómo se hace esto de dos años consecutivos? Pues nada, con mucho esfuerzo y trabajo día a día en cada entrenamiento. Bueno, la selección que se ha concentrado la española para jugar, en este caso, bueno, la española no, la de toda España, quiero decir, y vosotros que habéis tenido que pasar una serie de fases hasta conseguir llegar a la final con Cataluña y vencer. ¿Cómo ha sido el pase anterior? ¿A quién lo ha eliminado? Pues antes estuvimos en la fase de grupo, fue en Almería en enero, y vencimos a Extremadura y La Rioja, y después, pues nada, la fase final, que fue ese fin de semana, y vencimos a Madrid y a Cataluña en la final. Madrid y Cataluña, la selección andaluza, han tenido que superar para alzarse con el título. Título que tú además has disputado, ¿no? Sí, vamos, jugué todos los partidos. Bueno, ¿y cuáles son tus sensaciones con respecto al año pasado, por ejemplo? Pues nada, esta experiencia ha sido, digamos, mejor porque ha sido en la pista azul, donde juega también la selección española, entonces, quiera que no, ha sido distinto. ¿Para ti es más cómodo, a lo mejor, enfrentarte a selecciones como las que me has dicho en la final, Madrid-Cataluña, la has visto más fuerte o más floja que el resto de selecciones? Cada selección tiene lo suyo, y a la que te enfrentes es que es difícil, porque, por ejemplo, si te digo La Rioja, parece más fácil, pero nada, todas son complicadas. Bueno, te has tenido que enfrentar a equipos importantes, pero tú ya vienes también, aunque a pesar de que eres muy joven, sus 17, empezaste desde los 8 añitos a jugar al mundo del fútbol sala femenino, y además siempre deportera, ¿no, Sandra? Sí, siempre deportera. Eso es. Bueno, pues, a pesar de ello, como digo, tienes también experiencia, porque te estás curtiendo en equipos importantes como es Guadalcacín y Sanlúcar, está ahí a caballo entre ambos equipos, ¿no? Sí, mi equipo es el Lucifer y Fanum, de Sanlúcar Barrameda, pero es filial de Guadalcacín, que está en primera edición. Entonces, pues, juego los partidos con Luciferi, pero también entreno con Guadalcacín. Bueno, ¿qué te han dicho en casa? ¿Qué te han dicho tus padres? ¿Cómo están? ¿Y tus compañeras de aquí de Chipiona? Porque tú naciste aquí, en el equipo de fútbol sala femenino de Chipiona, ¿y qué te han dicho? Pues nada, que estás muy orgulloso de mí y que ha seguido. Sí. Con 17 años, todo lo que te queda por delante, ¿no? ¿Tu vida va a ser esta, la del fútbol sala? Yo tengo expectativa de que sí. Yo quiero seguir aquí y llegar a los altos. No es fácil que una chipionera esté nada más y nada menos que representando a toda Andalucía en una categoría de sus 17 en fútbol sala femenino. Que, por cierto, no sé si tú del carnaval estás en papa también un poquito, ¿no? Sí, también. ¿Has escuchado que le han dedicado la comparsa de Chipiona al fútbol femenino? Sí, lo he visto, lo he visto. Eso es que ha tenido repercusión en el Marca, en el AS, en la Federación da luz a la comparsa de los infinitos. Bueno, pues la demostración, como digo, de que cuando se pone empeño, cuando se pone entrenamiento, cuando los estudios también van bien las cosas, ¿no, Sandra? Sí, muy bien, muy bien. Se puede llevar todo para adelante siendo una campeona como es ella con esas cualidades. El concejal delgado de deportes del Ayuntamiento de Chipiona, Rafael Pastorino, también quería sumarse a esta entrevista para felicitar a la chipionera que ahora mismo la tenemos en el podio de España. Es un referente, Sandra, ya es un referente porque repite ya por segundo año en esta categoría, en campeona de España a sus 17 y que demuestra que con trabajo y con tesón se consiguen los resultados, ¿no? O sea, Sandra además está compitiendo a nivel ya de senior, con adultos, niños adultos y demás en el Guadalcacín y está, que creo que si le respeta las lesiones y continúa con ese trabajo, este esfuerzo, va a ser una deportista de élite en el futuro, si lo consigue, ¿no? Y es la apuesta que tenemos que hacer por la delegación de deporte, ¿no? Reconocerle a ella la labor que hace, el trabajo que hace y la constancia que tiene, ¿no? Dos veces campeona de España consecutiva, su 17 dice que futuro tiene, ¿no? Además, en edades complicadas porque sabemos siempre que en el deporte, en esas edades, bueno, pues muchas de las promesas se quedan ahí, ¿no? Parece que Sandra va en el buen camino. Va en el buen camino porque además lleva bien estudios, lleva bien lo que es la preparación, entrenamiento constante y además es un referente en el deporte femenino de Chipiona, ¿no? Y es lo bueno y lo bonito que hay que destacar que esa cantera que se creó hace ya años en Chipiona con el fútbol sala femenino, ya con Sandra ve sus frutos, ya con otras también que han tenido éxitos y demás, pero Sandra es un fruto de los mejores que tiene el fútbol sala Chipionero y todo el pueblo se puede sentir orgulloso del resultado que ella ha obtenido por segunda vez y los que estamos seguros que están por llegar, ¿no? Creemos que Sandra está en el comienzo, ¿no? Está en el sub-17, vamos, cuando tenga, nada más queda sus 21, fíjate todos los años que le quedan, ¿no? De trabajo y de esfuerzo que ella tiene todas las características para poder hacerlo porque tiene dedicación, se implica y constancia, o sea que creemos desde la delegación de deporte y el pueblo entero, así se lo hace saber que estamos muy orgullosos del resultado que ha conseguido y que estamos ansiosos y expectantes por los siguientes que tienen que venir, que no puede poner frenos, tiene que seguir continuando el trabajo. Pues a ver si viene mucho más, Sandra, ¿en tu equipo cómo te va? Que no te he preguntado. Muy bien, la verdad, esta temporada ya, bueno, con mi equipo de San Lucas vamos a segunda liga, con Guadalcafín, por culpa de lesiones y demás, tuve que jugar ocho partidos enteros en primera emisión y ahora, pues, están en el descenso, pero seguro que suben. Bueno, pues a ver si cuentan contigo, porque contar contigo es una garantía en la puerta, ¿eh? Lo paras todo, todo lo que llegue. ¿Has contado los jugadores que han encajado en el campeonato? La verdad es que no, no te puedo decir lo que me han encajado. No, porque la final 4-3. Bueno, emocionante al máximo entonces, ¿no? Sí, la verdad que es lo que te digo, todos los partidos han sido reñidos. Bueno, pues eso da más alegría todavía cuando se consigue, ¿eh? Con un resultado apretado que se consiga esa victoria. Sandra, felicidades, seguimos contando contigo para entrevistarte todos los años, porque mira, ya salimos a campeonatos de España por año, así que seguiremos muy pendientes y también tu labor en el equipo de Sanlúcar y en el equipo de Guadalcafín, que te vaya muy bien. Y de momento eres el referente más importante que tenemos en el deporte chipionero con 17 añitos. Felicidades. Muchas gracias a ustedes también por esta entrevista.